Música Un mental de mierda de 7, gente Hola, ¿cómo están? Yo soy YoWAP Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos a ver qué es lo que pasa cuando utilizamos una combinación contra la cual la gente no está nada acostumbrada a enfrentarse Y encima de ello, que está rautísima Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello ¡Go! Bueno, gente, en este caso vamos a hacer algo especial Porque creo que esto no lo he hecho nunca en el canal, ¿vale? Vais a ver partidas del directo que hice el día de ayer El último directo del año, ¿vale? Estuvimos creando mazos desde cero con los campeones nuevos, ¿vale? Con Riven, con Víctor y con Zoe En combinaciones que no se suelen ver nada O sea, que son combinaciones totalmente distintas a las del meta Y nos salieron estos tres mazos con partidas divertidísimas En este caso vamos a ir con este mazo de aquí Voy con esta mierda, nombres súper originales, ya lo sé Y vais a ver, gente, el poder de esta combinación O sea, me da miedo, me da miedo Yo llamaría esto tierese ya, tierese plus plus Vamos a ver que tenemos 6 campeones, 18 unidades, 22 hechizos Y tenemos cero hitos El coste 2 disparadísimo es la mitad del mazo Tenemos un montón de reactivos, gente, con esos 22 hechizos Lo divertido de esto es que se trataba de utilizar campeones nuevos Pero fuera de su zona de confort, ¿no? Con otras combinaciones distintas a lo que solemos encontrar tantísimo En este caso llevamos a Zoe y llevamos a Braum Y quiero mencionar 3 copias de lo más roto del mazo El Abuelo Rumul El Abuelo Rumul es que es el mazo, gente Es el espíritu del mazo, es la estructura del mazo Es todo el mazo Vamos a ver las cartas rápidamente Tenemos 3 copias de elixir Tenemos una ladrona de hechizos Elixir, ya sabéis, más 0, más 2 Es que ni lo voy a decir, gente Coste 1 Muy bueno para lo que vamos a ver a continuación Ladrona de hechizos, ¿vale? Elegimos entre los 3 hechizos del enemigo Y podemos jugar uno de esos, ¿vale? Creando una copia en la mano Zoe, coste 1, elusivo Cuando golpeamos creamos ese mapa celeste super guay Lo cual, ¿vale? En sí es una ráfaga Que va a convear muy bien con la sinergia del mazo Y convocamos carta celestial de coste 3 o inferior Creo que en este mazo va a ir muy bien intentar sacar el aturdir Porque aparte de ser otro hechizo Nos va a dar tiempo para montar nuestro combo wombo Y destrozarlo todo Botín compartido, gente Es otro hechizo, solamente de coste 2 Damos más 1, más 1 a las 3 unidades de más arriba del mazo Y robamos una de ellas ¿Qué buscamos con esto? Acelerar a poder ser al máximo el robo de los videntes, ¿vale? Tenemos aquí abajo vidente iluminado Que lo voy a explicar ya Porque así vais a ver el sentido del mazo mucho más rápido Por 2 Es un 2-3 que cuando lanzamos un hechizo Otorgamos más 1, más 1 al aliado de más arriba del mazo Ya sabéis que Freljord es mi región favorita Y este señor, pues es de mis adeptos que pasan desapercibidos favoritos también ¿Vale, gente? Cada vez que tenemos un hechizo, más 1, más 1 Pues si tenemos uno de estos, pues genial Vamos inflando Si tenemos 2 en mesa, la fiesta Si tenemos en 3, bueno, pues lo veremos próximamente ¿Vale? Para acelerar la búsqueda de esto, gente Necesitamos muchas cartas que nos den robo Por eso llevamos el toque divino, ¿vale? Es un hechizo Por lo tanto, si ya tenemos al vidente Vamos inflando Vamos curando y robamos carta También para eso llevamos cascada pálida Que con anochecer también robamos carta Y también para eso, gente, llevamos el botín compartido ¿Vale? Ya quedamos más 1, más 1 a las 3 unidades de arriba del mazo Y directamente con esto nos robamos una unidad Al tener pocas unidades Muchas probabilidades más de que sea el vidente Lo vamos a intentar buscar de mano inicial Vamos a intentar robarlo en primeras rondas Pero si no, llevamos, ya habéis visto un montón de recursos Para robarlo rápido Volvemos por donde íbamos, ¿vale? El botín para inflar cartas y robar Brilli y posa Obviamente, estamos en un mazo de inflar Esto ya lo expliqué en el directo Solamente llevamos unidades Que si sacamos en mid o late de la partida Nos interese que ya estén infladas Por eso no llevamos el típico pollo de turno 1, ¿no? Que nos sacamos una Zoe, por ejemplo, con más 5, más 5 Bien, tenemos un campeón 6-6 con el usivo, gente Que vamos a ir creando mapas Que nos sacamos una brilli y posa hinchada Bien, tiene el usivo y robo de vida Todo perfecto Que nos sacamos un vidente inflado por otro vidente Perfecto Nos interesa que los videntes sean difíciles de matar Para que puedan seguir inflando más unidades Que nos sacamos un mentor de las gemas inflado, gente Perfecto Más difícil de matar es el mentor Más vamos a poder dar ese más 2, más 2 A las cosas de la mesa Lo mismo con brown, gente Nos sacamos un brown inflado Perfecto Contendiente, ¿vale? Es la idea de todo el mazo Y luego el resto de hechizos Es para proteger nuestras unidades Para perfeccionar nuestro combo Y para acelerar el robo Volvemos por donde íbamos Cántico de troll, ¿vale? Más 0, más 2 Y menos 2, menos 0 Pues esto es que es un salvaculos Lo podemos utilizar para salvarnos dos unidades O para salvarnos una única unidad De muchísimo daño Cascada pálida, ¿vale? Esto tiene todo en uno Creo que es una de las mejores cartas de la región de Targon Súper flexible La vemos en un montonazo de mazos Más 2, más 1 Ráfaga Con vea por los hechizos con los videntes, gente Nos da daño Nos da algo también de defensa Y robamos esa carta Silencio Dos copias Buenísima Es ráfaga Coste bajito Con vea muy bien dentro del mazo Toque divino Lo mismo que ya he mencionado Ráfaga también Nos interesa tener muchas ráfagas Para si nos van a matar los videntes Y no se puede evitar Jugar en consecuencia, gente Y bufarnos lo que vayamos a robar luego Los videntes ya mencionados, ¿vale? 2-3 Mentor de las gemas Lo mismo Si lo sacamos bufado Como ya he comentado Perfecto Porque cada vez que peguemos y apoyemos algo Le vamos a ir dando más 2, más 2 Entonces el mazo va a tener capacidad De bufar Tanto desde la mesa Con los mentores Y con los videntes Como desde la mano, ¿no? Como ya hemos visto Con los botines compartidos Y con las gemas Que nos va a ir proporcionando los mentores Si nos lo matan, gente Lo bueno Es que si nos matan un mentor Que nos da 3 gemas Y tenemos un vidente Tenemos ahí 3 hechizos más Para dar más 1, más 1 Pero es que si tenemos 2 videntes Esos 3 hechizos Nos van a dar Más 6, más 6 A cualquier cosa que venga luego Pero es que si tuviésemos 3 videntes En la mesa Simplemente con las gemitas del mentor Damos más 9, más 9 Una locura, gente Brown, vale Ahora vais a ver el porqué de Brown Es un murete Nos viene bien en este mazo Que lo que queremos es ir ganando tiempo Tiene contendiente Regeneración Vamos metiendo poritos Vale, perfecto Promesa del Progeniero También es ráfaga También es hechizo Por lo tanto con Bea También nos da más aguante Y encima 2 aliados Por lo tanto también con Bea Vientos helados Más de lo mismo Sigue siendo ráfaga También es un hechizo Para bajar el tempo Bajar la velocidad de juego De nuestro rival A nuestro antojo Al final nosotros somos un mazo Que juega lento Y cuanto más tiempo tengamos Y más tiempo vivamos Más vamos a inflar Y más hostias gordas van a ser Vale Ese hechizo Y por último gente Y por último gente Tres copias Ni una ni dos Tres copias de Abuelo Rumul ¿Vale? Por ocho Un ocho cuatro Con Abrumar Y escudo de hechizos Que al jugar damos Más cero más cuatro A dos aliados Cállate ¿Vale? Eh... Nos podemos buffar a Brown Para que ya sea ultra inmortal A un mentor Para que pueda seguir Buffando Avidentes Para que no nos lo maten A la propia Zoe Genial Me encanta Me encanta Pero es que encima gente No sé si os habéis dado cuenta En este punto De la sinergia de Brown Y el Abuelo Rumul Con el otro campeón Que es Zoe ¿Vale? Si tenemos a Zoe mejorada Durante el resto de la partida Cuando invoques a un aliado Les concederás Sus palabras clave A todos los aliados Por lo tanto Por lo tanto Ojito al dato Podemos jugar un Brown Para dar contendiente Y regeneración A toda nuestra mesa O podemos jugar Un Abuelo Rumul Para dar Abrumar Y escudo de hechizos A toda la mesa Todo esto sumado Todo esto sumado A que tenemos Un montonazo de daño Con las unidades de elusivo Como Zoe Y la brilliposa ¿Vale? Que van a venir infladas Más los abuelos Que nos pueden dar a brumar Más si hacemos el combo de Brown Con contendiente Que vamos a poder colocar la mesa Tenemos muchos tipos De condición de victoria O sea Es que me encanta Me encanta Esto es la obra maestra Del no esperado Además gente También con la brilliposa Podríamos dar Robo de vida Y ilusión A todo O sea Es que Con Zoe Si os dais cuenta Tenemos tres unidades ¿Vale? Abuelo Rumul Brilliposa Y Brown Que con vean perfecto Dependiendo de lo que Necesitemos En ese late de la partida Vamos a poder sacar recursos Si la hemos protegido Adecuadamente Que ya os digo Que vamos a tener recursos Para protegerla Porque tenemos muchísimos Ahora gente Vendría eso de Bueno Vamos a probarlo En las partidas ¿No? Pero no hace falta Porque ya lo pudimos ver En el directo de ayer Así que a todos aquellos Que no os pudisteis pasar Os dejo Las partidas Por recomendación De la gente Del chat Que dijeron Yugo 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 Esto tienes que subirlo Así que Espero que sean De vuestro deleite Y disfruten Vamos a por ello Oh por cierto gente Que se me olvidaba No quiero dejar este nombre ¿Vale? Así que antes de lanzar Las partidas Voy a cambiar esto Por favor Y en honor Al maestro del mazo Vamos a llamar esto Tal que Abuelo Ahora si Vale gente Voy con esta mierda Así se llama el mazo No es que vaya con esta mierda Una anivia Pero que no funciona gente No le podemos dar El último aliento Ostias A mi me hace gracia Luego la gente Que me pone en los comentarios Yugo Si quieres encontrar Mazos Que no sean Meta Entra en normales Entra en normales Donde la gente Nunca juega Miss Fortune Queen Osea Alguna vez Que se jugue Pero vamos En normales La gente juega Ratatouille Al regreso Bien Agregar uno de los Que no bucean A todas las unidades Que cuesta 5 No va bien Eh Lo he dejado así Vale Puccio Sterza Esto es Estamos jugando Contra alguien de Italia Vamos a ir metiendo Doble vidente No quiero hacer nada más Ahora lo perfecto sería Que me vayan saliendo Todos hechizos De coste bajo A poder ser hechizos De los que me dan Robo de carta Que tenemos 6 Es que no quiero tirar Ningún hechizo Hasta que tenga Los dos videntes En mesa Creo que no he metido Nada de curación ¿No? 14 de vida Estaremos bien Creo que sí Yo creo que podemos Llegar hasta 11 Gran plaza Perfecto A ver Juego ¿Qué te está pasando? Otro vidente Tío Pero ¿Puedo jugar a Brown Ya? Vale ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Llevo 3 toques divinos Sí Y llevo 3 cascadas También Navegante Eh Qué pena No haber tenido Esta brilliposa Hinchada ya Uh Vale Tenemos 4 de mana Para hechizos Van a pegar Los vigías Vale Esto no tiene vigía Porque no ha pegado Del pollo Vamos a ver Me estoy Me estoy volviendo loco Si esto no tiene vigía Y ya no puede atacar Otra vez Ya tenemos Más 6 Más 6 Aquí algo ¿No? Creo que se ha confundido Buenas ¿Qué pasa? Dios mío Un mentor de mierda 7 7 7 LOL 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 Pero es que como consiga Las 3 gemas Es que Tengo para hinchar Un huevo Hola ¿A quién hacemos destructor De mundos Ahora tío Mentor de gemas Con Brown Ya está No puede ser No Así no hay quien se divierta Joder tío Es que lo de los 3 videntes Ha sido surrealista O sea A ver Es para su render ¿Vale? Yo estoy enfrente Y digo Sí Creo que aquí Ya no voy No voy a rascar nada Esto no lleva a ningún sitio Eso sí Que tan probable Era que le tocaran Los 3 videntes Tan rápido Eh Luis hijo del Thor Un 10% Como mucho O sea Te sale más o menos Un vidente Una partida Sí Una partida No Pero es que los 3 Es que los 3 Vale Queremos buscar un vidente Eh Me voy a quedar el botín Porque es una carta Que puede ayudar bastante A sacar vidente Y creo que me voy a quedar La cascada pálida ¿Qué es esto? Soraka Venga La voy a dejar Tenemos 2 probabilidades De sacar vidente No ha venido A ver si viene ahora Y si no No pasa nada Porque tenemos unidad De ronda 2 Tenemos el abuelo Esto es malísimo Que salga el abuelo De mano inicial Porque en verdad Lo que queremos es hincharle A tope con los videntes Tengo mazos de la beta Ahí estamos de RC Como debe ser Voy a meter esto Porque me interesa Que vaya viendo Que jugamos Cartas Ahora podría tirar botines Eh Hola Vale Tenemos ahí otra zona No quiero gastar aquí Nada más ¿Pero qué pasa? Pero qué mano más rara Ya me están troleando De piruleto Por favor Si estás en el directo No es gracioso esto Pero bueno Vale Vale Ahora sí, ¿no? O también Ronda 5 Tampoco tienes nada Ah, sí Ronda 5, sí Una Un lamento Pues si esa era Tu salvación Mala cosa Vale Vengamos con esto aquí Vamos a subir a fue Evidentemente Terminamos Terminamos ronda No sé qué está pasando aquí De verdad Cántico troll Pero tío ¿En serio Un recolector ¿Ahora? No, 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 no Un gamberro Hola Soy el abuelo Quiero salir Vamos a pegar Con esto Me han tocado Demasiadas cartas De robar O sea Con esto robo Con esto robo Una brilliposa Tu, 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 tu Ojo 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 La sorpresa Este mazo O le han tocado Cosas muy malas O no Tío Tengo demasiada mano Siempre Vidente Bro Es que como me meto A una ruina Va a cagar en todo Bueno Este pobre Hombre robó Todas las cartas De coste 10 De sus regiones No lo sé Bueno Al menos Si nos tira una ruina Que tiene 9 de maná Salimos con un vidente 3-4 Y luego ya viene el abuelo Vale, no Un toque divino ¿Pero para qué robas una carta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? No entiendo nada Un abuelo 9-5 Vamos a darle Más 0 Más 4 No sé Esta partida No tiene mucho sentido Vale Vale Nos quiere drenar Creo que su intención Es drenarnos Pero no sé Es que ahora Viendo que esta es su jugada Voy a empezar a hinchar A la brilliposa Venga Comienza el drenaje Perfecto Perfecto Pega este el primero Luego pega a Zoe Luego pega al mentor Con la brilli Con el primo Con el sobrino El recolector Ojo Se pone a bloquear al mentor 2-2 Su objetivo en la vida Es no morir Porque es la condición de victoria Nos puede drenar Todavía es winneable Todavía es winneable En la partida No tío Porque aquí tenemos ya 9-11-16 Mi pregunta es Si este señor Si este señor Se había puesto Pobrecillo Pobrecillo Se ha intentado salvar Pero es que no había sumado el daño Se queda en cero igual Y si no Tirábamos un reactivo Mejorábamos No sé Ha sido una partida rarísima O sea Ha sido un Aquí tienes mi casa Te dejo la puerta abierta Tira para adentro Ha sido No sé Que dos partidas Que dos partidas Gente La gente está de celebración En estas fiestas Y están saliendo cosas rarísimas Ha habido un momento En el que he sentido Tanta penita Tanta lástima En plan de Voy a intentar darle Que no le duela demasiado Que ya no me sentía Con energías De hacer nada más Yo es que Creo que Voy a darle una más Para que Os dejo tiempo Que vayáis pensando Que jugamos a la próxima No nos ha tocado Nadie Que haya jugado bien Entonces No ha habido Mira Un as ese juani Esto si es fuerte Durante todo el verano Fue tier ese Seguramente Nos reviente Tiene muchas cartas Para matarnos Todo aquello Que tenga ataque bajo Así que Nos hace Buen counter No se que quedarme Voy a intentar pegar Lo que pueda Con Zoe Tiene muchas cartas Para reventarnos Este mazo No creo que pueda Arrascar nada Algo lindo es jugar Tari Heimer Esos dobles Pelos Evolucionan Heimer Tag Al toque Algo con Anivia Para la próxima Si pruebas El campeón nuevo Pero Anivia Con quien Subí un mazo De Anivia Hace Tres días O así Vale Me imagino Que si tiene Golpe selectivo Nos va a matar Ya a Zoe Instantáneo Ahí viene Era más Que evidente Vale Que puedo jugar Yo El botín O guardar Mana Es que solo tengo Una brilliposa No sé Si me interesa Buscar Una unidad Buscar una unidad O tener Mana Yo creo que Buscar una unidad Vale Un vidente El vidente Lo tenemos que jugar Después de que Nos haya matado Esto Que nos va a dar Las gemitas Que es lo que queremos ¿Eres más veloz Que mi flecha? No lo creo Dame un blanco Vale Por ahí Entrarían 5 Tenemos aquí 4, 5, 9 cartas Vale Vale Vamos a ir Con brilliposa A ver Si nos deja Que nos vayamos Curando algo Ah vale Si Perfecto Tenemos turno Libre Una promesita Una promesita Y vamos Hinchando Que puedo ¿Qué puedo meterle Ya la gema Que falta No? Luego a la vuelta La tengo que sal Bueno es que Me la va a pillar Con el lobo O no sé No sé Igual el lobo Intenta llevarse Al vidente Una brilliposa ¿Cuánto ha venido 5 o 6? No está mal También hay que tener en cuenta Que tengo el silencio Vale Vale Aquí tratamos De matarle A Ase Entraría en 5 Tiene que tener Alguna cosa Todavía falta Bastante Para el abuelo Otro cántico No sé Muy bien Ah vale No hacía falta No hacía falta Pero hinchamos Algo que venga aquí Digo No sé muy bien Porque he tirado Ese último elixir A ver si pillamos Unidad gordísima Porfa No Ah El cántico Lo tengo que guardar Porque si echa Un ajuste de cuentas Puedo hacer que se mate A Ase No ha tirado nada Tiene una escarcha Entonces Sí Nice Pues creo que me voy a gastar Buah tío No ha salido Lo que quería Lo que quería Si tienes activo Si tienes activo el prime Simplemente es darle a suscribir Y luego cuando le das a suscribir Pues te da las dos opciones O pagando O utilizando el prime Por cierto Alberto Muchas gracias por el follow Bienvenido Lo que perdido Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Brown 6-11 Vale Vale. Por esto, por esto quería sacar la Celestial de Aturdir. Más que nada. Vamos a ver, porque esto... Con tres o menos de vida. Mira, no sé si ir con Brown o con el abuelo. Quiero que ir con el abuelo. Más 0, más 4. Con el abuelo, troll. Igual tenía que haber metido la gema, sí. Igual tenía que haber metido la gema, el evidente, tío. Pero bueno, así tampoco me hace mucho destrozo. Pero sí, tenía que haber metido la gema. ¿Por qué he sido tan retrasado? Quiero hinchar algo antes de que palme. Me da un poco igual. Me da un poco igual. Vale. Vale, volvemos a tener vidente. Si vas con cualquiera, lo mata, él lo vete. Sí, antes hemos conseguido que no matase a nadie por el silenciar. Vale. Vale. Queremos quitarnos... A Ase o a Sejuani. A Ase, ¿no? Yo creo. Nos quitamos a Ase, ¿no, gente? Bien, saco fuerza. Pues el tema de Skarchar nos puede ir jodiendo bastante. Se mata el lobo. Sejuani está muy lejos de que se mejore. Y en este mazo no se mejora muy rápido. Es la bendición de la nieve y las estrellas. Pero vamos con esto y esto... Este es nuestro hogar. 25. Lo que pasa es que tenemos poca mano. Si no nos mata la brilliposa con nada... Tenemos ahí el... Hostia, otro abuelo, chaval. Los abuelos. Guardia del hogar. A ver... A ver... A ver... ¿Y qué más nos matamos aquí? Porque es que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿eh? Esto no puedo bloquear. Otra vez Ase. Nos matamos otra vez Ase. Porque me da rabia que no matamos eso, tío. Prefiero matarle... No sé. Ah, sí mismo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ragul! Muchísimas gracias por ese prime. ¿Por qué no ha salido la alerta otra vez? Ayer me pasó lo mismo. Muchísimas gracias, loquete, por dejar tu prime. Madre mía, qué partidazo. En serio, gente. Estamos repartiendo estopa con este mazo, mierda. O sea, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado muchísimo. Absoluta locura. De verdad, si os ha molado, dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. En la segunda partida, lo estuve comentando con la gente del chat, el pobrecito ya es que estaba haciendo unas cosas tan extrañas con el recolector. Me daba muchísima pena, gente. Me daba muchísima pena. Me dijeron por ahí, Yugo, ¿podías haber metido el abuelo Rumul para darle a abrumar a toda la mesa? Ya lo sé, pero es que me estaba dando una peli, señores, ¿eh? En fin. Cualquier otra cosa que queráis decir, recomendaciones y demás, ya sabéis que podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. También os invito a seguirme en mi Twitter, arroba YugoGames con tres y griegas, así como en mi Twitch. Yugo con tres y griegas barra baja tv. Dicho todo esto, gente, os deseo unas felices fiestas, que tengáis una bonita entrada al año 2021 y nos vemos. Me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.